¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Seguimos con la review chicos y como saben el día de hoy EJSports ha sacado un nuevo SBC que por cierto antes de empezar con la review más tarde tendremos la review de Estela Cassette para que estén atentos al canal y no se les olvide suscribirse. Pero como mencionábamos el día de hoy EJSports ha sacado un nuevo SBC ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Estel Piero una carta que se ve muy muy interesante y definitivamente puede ser una muy buena opción como MCO yo sé que algunos tendrán la duda si como delantero centro puede funcionar funciona, pero yo en lo personal creo que donde más va a destacar es en la posición de MCO que nos encontramos con Estel Piero, elevado en ataque, medio en defensa pierna derecha, doble 5 en movimientos bailes y pierna débil en atributo nos encontramos con un ritmo de 96, aceleración 97 y sprint de 96, yo le pondría Alcon para subir el ritmo mejorar un poquito el tiro y también el tema físico aunque igual le pueden poner básico o dejarlo así tal y como está en tiros que nos encontramos con unas stats muy muy top posicionamiento, remates y voleas de 99 fuerza tiro 94 y tiros largos de 98 en pases que está bastante interesante quitando el pase largo visión 99, centros 95, pase corto 92, efecto 96 tiro libre 97 y desgraciadamente el pase largo que mencionábamos de 85, en regate que es casi perfecto ya que tiene todo 99 menos en el balance de 95 en defensa destacamos el cabezazo 90 y en físicos alto 70 energía 97, fuerza 75 y agresividad de 74 en rasgos de juego nos encontramos con tiro colocado y liderazgo, así que vamos a ver chicos si vale la pena o no vale la pena esta El Piero en FIFA 23 y pues chicos vamos a empezar con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 9.6 de calificación una carta que acelera muy muy rápido y en largas distancias no lo hace nada mal honestamente en velocidad yo no le pondría ningún pero a ver no tiene la misma velocidad que por ejemplo un Go Bow que siente muchísimo más rápido pero sigue teniendo un ritmo muy muy top y muy al nivel del meta actual sobre todo como MCO es donde yo siento que es una carta que destaca muchísimo en cuestión de velocidad sobre todo en el tema de la aceleración es una carta que saca muchísima ventaja en espacios cortos es por eso que me gusta tanto como MCO ya que de repente va a recibir mucho en el borde del área rival y ahí simplemente va a acelerar y muchas veces va a disparar y va a terminar metiendo goles una carta que en velocidad en distancias cortas destaca bastante aunque si tengo que mencionar que en distancias largas aunque no lo hace mal para nada tiene un buen ritmo obviamente no se compara con otro tipo de cartas que si se notan todavía mejores en cuestión de velocidades en distancias muy largas o prácticamente en el sprint así que por eso 9.6 en la calificación de ritmo y ahora vamos chicos con el tiro y en el tiro le vamos a poner 9.9 de calificaciones una carta muy segura para meter goles y que de verdad te va a aportar muchísimo aparte que tiene este perfil que me gusta bastante que es un MCO muy goleador si lo pones incluso como delantero la verdad que te va a aportar muchísimos goles pero incluso si lo pones como MCO créeme que igual te va a aportar muchísimo en cuestión de goles es una carta que en esta posición me gusta muchísimo es un tipo Messi es un tipo de jugador que te puede crear jugadas pero que también aporta muchísimo en cuestión de goles en cuestión de finalizar es una carta muy segura en este sentido su finalización los desmarques que termina siendo son bastante tops el disparo largo que tiene también me gusta bastante es de las mejores cartas con 5 de pierna débil yo siempre le he dicho que hay cartas con 5 de pierna débil que a veces no se les llega a notar tanto y por fortuna con ese del pierro no vas a notar alguna diferencia si es derecho o si es surde es una carta que va a disparar muy bien con ambas piernas y te va a meter muchísimos muchísimos goles la única cuestión por la cual no le pongo el 10 de calificación perfecto es porque siento que en algunas situaciones puntuales se llega a notar que le falta un poquito de potencia que a ver la potencia está bien pero si ya somos muy estrictos como para poner la calificación perfecta en el disparo creo que si le falta un poquito más de potencia pero créanme que la verdad no significa esto que sea algo malo tiene 9.9 de calificación prácticamente es casi una calificación perfecta así que por eso 9.9 en la calificación de tiro y ahora vamos chicos con el pase y en el pase le vamos a poner 9.2 una carta que la verdad yo esperaba un poquito más en cuestión del pase yo si esperaba que le fueran a subir un poquito más de calificación sobre todo en el pase largo que a ver no lo hace mal tiene buenas asistencias hace buenos pases cortos se desmarca muy bien manda buenos centros y todo pero si la verdad que se nota que no es un jugador que tiene un pase súper súper top o un pase súper diferencial es una carta que de verdad te crea buenas jugadas te asiste bien te hace paredes pero que obviamente en algunas situaciones en pases largos sobre todo cambios de juego si se llega a notar que le falta un poquito más de presión pero sobre todo que le falta un poquito más de potencia en los pases largos y considero que la verdad de repente en los pases largos si le da muchísimo tiempo al rival de poder reaccionar y esto obviamente pues te quita un poquito de velocidad o un poquito de factor sorpresa o de liberación de presión por el hecho de que el pase largo no es tan potente ni tan preciso así que por eso 9.2 en la calificación de pase y ahora vamos chicos con el regate y en el regate le vamos a poner 9.9 de calificación es una brutalidad en cuestión de control de balón de lo que tiene este del Piero incluso en partidos con una mala conexión es un jugador que controla muy bien y que la verdad no se le va a separar mucho el balón vean aquí esta muy buena jugada que termina siendo que terminamos teniendo un gole medio fortuito pero se dan cuenta el control que tiene del Piero a pesar de que está en el área rival a pesar de que tiene mucho jugador ahí cerca de él aún así controla de muy buena forma el balón y termina teniendo un buen regate la movilidad que tiene también es muy buena tiene buenas reacciones el regate que tiene conduciendo en altas velocidades también es muy bueno no se le separa muchísimo el balón es una carta que simplemente el regate es casi perfecta simplemente no le pongo el 10 de calificación perfecto porque si considero que el balance a ver no que le afecte para nada créeme que no le afecta para nada el balance pero obviamente si ya lo queremos comparar con cartas como Messi por ejemplo si se llega a notar que el balance no llega a ser del nivel de Messi pero la verdad que está muy cerca ya que la movilidad que tiene este del Piero es una maldita brutalidad van aquí como hacemos el ball roll cola de vaca y el balón prácticamente no se le separa nada y eso que tenía un rival muy cercano y estaba dentro del área rival van aquí como hace la bicicleta como controla como se termina perfilando es una carta que en regate tiene una movilidad casi perfecta así que por eso 9.9 en la calificación de regate y vamos a finalizar con el físico y en el físico nos vamos prácticamente al punto más débil de del Piero le vamos a poner 8.6 de calificación en esta mina está muy bien es una carta que casi te aguanta todo el partido si considero que de repente no le noto 97 tal vez si le llego a notar como si tuviera un 94 o algo por el estilo ya que de repente en segundos tiempos extras si siento que se puede llegar a cansar no jugué los tiempos extras pero lo noté fácilmente porque en el minuto 70 minuto 80 noté que se cansó un poquito más de lo común que otros MC2 que he usado con una estamina similar es por eso que luego luego lo notó y yo considero que en posibles segundos tiempos extras si se va a llegar a cansar un poquito más de lo que normalmente se cansaría una carta con esta estadística pero a ver no considero que la estamina sea algún problema simplemente que no lo noto como otras cartas con esta misma estadística de estamina o algo similar en el tema de lo que si le perjudica de una forma pues por así decirlo mala al igual que Gobou es el tema de presencia física no es una carta muy alta no es una carta que imponga muchísima presencia y también hay que mencionar que en fuerza pues tampoco es que sea un jugador muy muy sólido no es un jugador que aguante muchas cargas físicas sobre todo si te llegas a enfrentar a algún defensa muy fuerte tipo Kulibaly tipo Van Dijk si vas a llegar a notar que la carta no es tan física y que obviamente le falta más presencia le falta más fuerza y en algunas situaciones pues si te puede llegar a afectar por ejemplo si en esta situación en esta jugada Kulibaly hubiera llegado antes ni siquiera hubiera tenido la oportunidad de tirar ya que en cuanto le haces un recargo con un defensa muy fuerte pues si este del Piero se llega a destantear un poco que a ver no es algo tan negativo porque al final de cuentas pues si queremos que tenga una buena movilidad es obvio que no va a tener un físico tan imponente así que por eso 8.6 en la calificación de físico y vamos a llegar a las conclusiones finales vale la pena o no vale la pena este del Piero en FIFA 23 y pues chicos en casual le vamos a poner 5 estrellas como MCO me parece de las mejores opciones que puedes tener sin ninguna duda ahora mismo en el juego sobre todo porque pues tenemos el 1084 infinito prácticamente que como consejo yo hoy le metería muchísimo vicio porque no sabemos si EA vaya a repetir el 1084 de una forma infinita o si lo vaya a limitar o si simplemente no vuelva a meter el SBC yo trataría ahorita de asegurar y hacerme todos los SBCs posibles yo normalmente les digo que ya en estas épocas del FIFA no se tomen el FIFA de una forma tan intenso tan tráiger pero igual por si las dudas no me les pediría que hoy si lo intenten que hoy si intenten craftear y hacer todos los SBCs posibles y del Piero obviamente para mi es una de las mejores opciones si no tienes el tiempo no tienes las monedas para ser a Ronaldinho yo creo que ese del Piero es la mejor opción que puedes encontrar como MCO actualmente en el juego si no tienes tampoco las monedas para comprarte una carta como tipo Ginola que son jugadores que no están tan al alcance de todo el mundo que a ver ya no es tan caro pero no todo el mundo tiene tantas monedas para poder comprarlo así de jalón entonces yo creo que aquí es donde del Piero entra y puede ser una muy buena opción o incluso si tú por ejemplo que eres un jugador casual que no le dedica tanto tiempo al juego me imagino que estás en la misma situación que yo que todavía no llega a Vinicius yo la verdad si pudiera les diría que si tienen el tiempo y ya tienen a Ronaldinho pues también salgan a del Piero y pongan a Ronaldinho como banda ya del Piero como MCO y van a terminar encontrándose con una pareja muy muy top de ataque de verdad van a ser dos jugadores muy muy buenos y definitivamente es por eso que yo considero que del Piero es una carta muy pero muy recomendable casi prácticamente obligatoria para los jugadores casuales que no tienen tanto tiempo que no tienen a Vinny o que no han tenido tanta chance de poder craftear con el 1084 yo por ejemplo apenas tuve chance de meter al 1084 que a ver yo no soy un jugador casual pero desgraciadamente no le puedo dedicar tanto tiempo para el juego para invertirle en mi equipo si le dedico tiempo pues es para jugar y sacar ese veces para pack opening o sacar reviews y le dedico un poquito tiempo más de edición entonces de repente no tengo el tiempo para trajardear tanto como tal en mi cuenta para mejorarla porque el tiempo que le dedico en FIFA es más para videos o más para streams y yo sé que muchos están en la misma situación que yo no que hagan videos o que hagan streams pero que no le pueden dedicar tanto el tiempo al juego para poder invertirle a su plantilla y mejorarla al 100% es por eso que yo considero que si no tienen por ejemplo a Vinicius pues sí trataría de tener a Ronaldinho como extremo izquierdo y a Del Piero como MSO o si de plano no han tenido ni el tiempo ni lo van a tener para hacerse a Ronaldinho ahora mismo yo creo que Del Piero es la mejor opción que pueden tener como MSO en sus plantillas así que por eso calificación perfecta en casual a este Del Piero y ahora vamos con Traejar chicos y en Traejar que ya si es una calificación pues un poquito más por ejemplo para la gente por así decirlo que tiene un poquito más de tiempo que por cierto ya les maldita sea les spoile la de la de la de rendimiento de este Del Piero ahorita les voy a poner la de Traejar ahí disculpen el errorcito ahí está en Traejar ahorita vamos a profundizar ya en rendimiento en rendimiento creo que ya era normal que tuviera 5 estrellas pero a ver en Traejar le vamos a poner 4 estrellas sigue siendo un SBC muy recomendable sin ninguna duda sigue siendo una buena opción ya saben que 4 estrellas no significa que sea un mal SBC la gente de repente es muy drástica piensa que con 4 estrellas estoy diciendo que el SBC es malo para nada simplemente que para mi opinión y en mi gusto no es un SBC obligatorio o que sea de mis primeras opciones que pasa con Del Piero a ver como MCO repito si es de las mejores opciones que tenemos actualmente en el juego pero que pasa ya la gente que es Traejar ahorita en estas épocas de futis ya la mayoría tiene a Ronaldinho y también tiene a Vinicius aquí es el problema con Del Piero yo la verdad honestamente si tú ya tienes a Ronaldinho y ya tienes a Vinicius no banquearía a Ronaldinho como MCO yo mejor dejaría a Ronaldinho ya Del Piero lo pasaría prácticamente como un cambio como un revulsivo y yo sé que muchos van a preguntar ok ya tengo a Vinny por banda ya tengo a Del Piero como MCO porque digo a Ronaldinho como MCO Vinny por banda entonces porque no recomiendas a Del Piero como delantero como delantero no es que sea una mala carta de hecho es donde yo la mayoría del tiempo lo estuve probando para ver el tiro para aprovechar un poquito más su ritmo y ver que tal funcionaba y si es bueno si cumple te va a meter mucho gol es una carta muy buena obviamente ya la carta las cartas que salen ahorita en esas épocas funcionan muy bien en casi prácticamente cualquier posición ofensiva pero que pasa para mi Ronaldinho es mejor MCO y Vinny es mejor banda y como delantero yo la verdad que yo me iría mejor por Gobou sobre todo por Gobou creo que Gobou es de las mejores opciones que podemos tener como delantero de centros o también está Rooney que yo sé que muchos me preguntan Gobou o Rooney para mi yo creo que los dos están al mismo nivel las dos cartas son muy buenas ya dependerá de gustos y opiniones o que termines buscando en un delantero por las dos cartas son muy buenas y yo sí considero que tanto Gobou como Rooney son mejores delanteros centros que Del Piero es por eso que no le pongo una calificación tan alta a Del Piero porque como MCO ya tengo a Ronaldinho como extremo izquierdo y yo que la mayoría va a tener a Vinny y son mejores cartas que él y como delantero centros pues la verdad yo me quedo con Gobou o Rooney o si tienes de monedas pues me compraría un Rashford o me compraría un Ginola a un Mbappetot yo considero que esas cartas son mejores que Del Piero como delantero centros y es por eso que no le pongo una calificación tan alta no porque el SBC sea malo sino porque considero que ya algunas opciones que han salido actualmente en el juego son mejores que este Del Piero aún así vuelvo a repetir cuatro de ellas porque sigue siendo un SBC recomendable y más tomando en cuenta que muchos tienen el tiempo de poder hacer el 1084 infinito aunque no lo puedas poner como titular yo aprovecharía ahorita el 1084 y María Del Piero aunque sea como un cambio de lujo como cambio de lujo puede ser una maldita locura y puede ser una carta que te aporte muchísimo es por eso que yo considero y creo que Del Piero aún así al no tenerlo como titular o no ser la primera opción para tenerlo como titular en tu plantilla si lo haría para tenerlo como un posible cuatro digo un posible sustituto y tenerlo ahí como una carta como una opción interesante de cambio revulsivo en un partido que se te esté complicando y simplemente pues para sacarle provecho al 1084 que ahora mismo tenemos así que por eso cuatro estrellas en tryhard a este Del Piero y vamos a finalizar con la calificación que ya les spoile que es rendimiento en rendimiento cinco estrellas sin duda alguna Del Piero es una calificación que tiene cinco estrellas no hay debate en eso creo que definitivamente todo el mundo está de acuerdo en esta calificación rendimiento cinco estrellas es una muy buena carta su ritmo mejoró muchísimo que era un problema que tenemos con su versión Trophy Titans el tiro que tiene es casi perfecto el doble cinco siempre va a ser un plus en cualquier carta ofensiva y el regate que tiene súper top también es casi perfecto solamente por el balance que le terminó faltando pero es una carta muy muy brutal definitivamente tiene muy buenas cosas este Del Piero y es una carta que le va a aportar muchísimo a cualquier plantilla en ataque eso sí poniéndonos exigentes le faltaron algunas cositas ¿qué le faltó? le faltó mucho mejor físico es una carta que no es tan fuerte le falta agresividad no tiene presencia física es una carta que también siento que le faltó potencia de disparo en algunas situaciones si se llega a notar que le faltó un poquito más de potencia de disparo y también me gustaría que tuviera un poquito más de pase corto o de pase largo creo que sí le faltó un poquito en el tema creativo es muy buen MCO sin ninguna duda pero le faltó todavía un poquito más de pase es una muy buena carta definitivamente creo que como DC te puede funcionar puede hacer muy bien su trabajo pero donde más se aprovecha en mi opinión es como media punta o como MCO definitivamente aquí es donde la carta se le saca más provecho aquí sí considero que por ejemplo es mejor que Gobou o es mejor que Rooney como delantero centro creo que las otras dos cartas me parecen mejores pero como MCO este del Piero es muy bueno es de las mejores opciones que tenemos actualmente aunque sí no lo recomiendo tanto para un Tragar es porque considero que cartas como Ronaldinho pues sí marcan una diferencia todavía mayor a la que marca el Piero pero aún así es una maldita brutalidad de carta y la verdad que el SBC me gustó bastante se me hace muy buena carta este del Piero así que por eso calificación perfecta en rendimiento a este del Piero y pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy les recuerdo que pueden dejar su like comentar suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video ya que haciendo todo esto apoyan muchísimo al canal y como siempre los invito a seguirme en mi canal de Twitch Twitch.tv RivanR7 transmitimos todos los días en punto a las 2 o contra la tarde hora México y que de paso me sigan por todas mis redes sociales Instagram, TikTok o Twitter donde me van a encontrar como RivanR7 todos los enlaces los van a encontrar acá abajo en la descripción y pues chicos esto ha sido todo por el video de hoy y en un ratito más nos vemos con la review de la caseta los amo bye